Te daría por ganarme Tu corazón Moriría El cielo perdería Y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado El que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo De tocar las mías Anda inténtalo Aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere Que por ti se muere No sabes mentir Es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz Cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele Si una lágrima provoca Dudo que él te quiera Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Oh 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 Pecaría por ganarme tu corazón Moriría, el cielo perdería y hasta pecaría por tener tu amor Que te ha dado el que no pueda darte yo Si tus manos se dieran el tiempo de tocar las mías Anda, inténtalo, aunque quieras Por más que te esfuerces en aparentar Él te quiere que por ti se muere No sabes mentir, es más que la verdad Él no quiere ya saber de ti No le importa si te hace sufrir Piensa que solo te hace feliz cuando te toca Él solo quiere satisfacción Pero no le pone corazón No le duele si una lágrima Provoca Dudo que él te quiera como yo Y que tenga la buena intención De entregarte todo el corazón Eso no hará nadie más que yo Eso no hará nadie más que yo Un buen fuerte No le gusta, estoy a mí Un fuerte que se carga La gente mira puro chaca Un desorden si se arma Cuatro o cinco esta facada Siempre al tiro pa'l trabajo Pues me gusta el dinero Las mentiras me incomodan No me gustan traicioneros He batallado en la vida No hubo padre que me quita Tenía a mi padre a mi lado todo lo que necesito Ahora me ven ruleteando En California donde paso Y por Jalisco yo radico cuando toca un descanso Me fascinan los caballos También apuesto a los gallos Siempre he sido bien derecho Siempre ando bien asiento Desde morro bien entrado Con mis tíos negociando Ahora tengo buen contacto Poco a poco avanzando Hay bajadas que se duelen Pero de nada repetido Es un día de enseñarme Que la vida te da golpes Ahí nos miramos y al rato Gracias si me han dado la mano Yo soy el chaca si se nota Por el porte que yo cargo Un saludazo Hasta Jalisco A mi primo Frankie Así suena nomás Si señor ¡Gracias! 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 ¡Gracias!